Hola, es para mí un gusto presentarles en esta ocasión El curso de Lightroom 5, nivel intermedio, concentrados en el módulo de revelar Este módulo es la columna vertebral de Lightroom 5 Este curso está enfocado a ver individualmente cada herramienta del módulo de revelar Así como las ventanas de básicos, curva de tonos, HSL, dividir tonos, detalle, correcciones de lente, efectos y la calibración de cámara Está dirigido a personas que ya han cursado anteriormente algún curso de Lightroom Con nuestra herramienta de eliminación de manchas, vamos a corregir varias fotos Con los ajustes donde vamos a usar todas las técnicas que se conocen hasta ahora Como pueden ser máscaras, para encontrar todos aquellos detalles que a simple vista no se ven Para lograr fotografías profesionales Los trucos o tips para sacarle mejor provecho a todas nuestras ventanas Vamos a ver el pincel de ajuste, que esta es la herramienta principal de Lightroom Vamos a ver todas sus características, como la podemos usar en cualquier fotografía de cualquier tipo No solamente a objetos, sino también podemos utilizarla en personas para arreglarlas En dientes, ojos, test de la persona, imperfecciones, en fin, corregir todo profesionalmente La técnica para cambiar el color selectivamente a algo Como pueden ser ojos, puede ser a una pintura, puede ser a un objeto, lo que ustedes quieran Este curso es a nivel intermedio, el filtro radial, la curva de tonos, nuestra ventana HSL y color Por supuesto, nuestras fotografías blanco y negro, como debemos retocarlas para hacerlas diferentes y convincentes Veremos todas las demás ventanas del módulo de revelar Este curso consta de 15 capítulos y 78 temas Los invito a adquirirlo, muchas gracias Los invito a adquirirlo, muchas gracias